A los que al contemplarme mirando en el fango quisieron llorar A los que me pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me obligaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como una mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser ¿Qué derrano tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué derrano tiene que me esté muriendo por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Y aunque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué derrano tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué derrano tiene que me esté muriendo por una mujer?